Hola, yo soy Lina Muñoz Vargas, soy de Curití y me siento orgullosa de ser santandereana porque es una tierra hermosa. Gente no sabe lo que es la paz, sigo buscando sombra en el desierto, dime quién ama de verdad y deja de lado los argumentos. Si no nos queremos ni nosotros, por qué regalar nuestro tormento, por qué buscamos la mitad, si estamos de sobra enteros por dentro, no quieras con el corazón tan roto, si amarte es exigirte no te quiero. Perdóname, pero quiero aprender a tocarte y no sé, tengo más miedo por ti que por mi poder, tengo que aprender a quererme y no a querer, si me pierdo en ti, dime quién me encuentra, si solo soy feliz cuando está abierta tu puerta, si éramos un sueño dime quién nos despierta, sigo solo en el banco porque nadie se sienta. Quiero ver cómo tu cuerpo va Una batalla entre mis miedos contra tu verdad, quien salta al vacío teniendo el de dentro, juro que hice las maletas queriendo volar y las deshizo el temor a lo que siento. Y dime quién va a amar de verdad, quien no se va a romper por dentro, cuando tengas alas de dar y encontrar tu propio tormento. Quiero ver cómo tu cuerpo va Y quiero reflejarme en tu mirada una vez más, que pueda abrazarte y no me puedes brillar Quiero ver cómo tu cuerpo va Y quiero ver cómo tu cuerpo va Y quiero ver cómo tu cuerpo va Que pueda abrazarte y no me puedes brillar Y quiero ver cómo tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes brillar Quiero ver como tu cuerpo va, quiero ver como tu cuerpo va